Bueno, magnitudes, ¿qué es una magnitud? Es algo que se puede medir. Los físicos trabajan con números, ¿vale? Los físicos hacen una teoría, hacen una hipótesis y dicen, esto va a tardar 3 segundos, claro, lo miden y si tardar 3 segundos es que la hipótesis es buena. Entonces tienen que hacer medidas y para medir magnitudes físicas, pues usan instrumentos, ¿vale? Entonces hay una serie de magnitudes que son fundamentales. Las fundamentales son las que no se pueden expresar a partir de otras. Por ejemplo, vamos a escribir primero las fundamentales. La longitud. La unidad en el sistema internacional es el metro, ¿vale? ¿Por qué el metro? ¿Por qué esa cantidad? Pues eso se decidió una vez y dieron la mismísima parte de no sé cuánto. Pues eso es un metro. Y a partir de ahí, pues medimos, pues esto mide 2 metros, 3 metros. Les digo que la elección de la unidad es aleatoria. Aleatoria no es arbitrario. O sea, tú puedes decir que la unidad de longitud es el pie y entonces es un pie, ¿vale? Los ingleses tienen el pie, pero no necesariamente en el final se ha tomado el metro. Otra magnitud fundamental es la masa. No se puede expresar a partir de otra. Y la unidad es el kilogramo. El tiempo. El tiempo se mide en segundos. La temperatura. Otra magnitud fundamental. Y se mide en grados Kelvin. La cantidad de sustancia que está de química es el mol, que ya veremos lo que ahora mismo no te preocupe, ¿vale? Lo vas a ir viendo durante el curso, no te mate. No te... La intensidad de corriente, que es la cantidad de electricidad que pasa por un cable. ¿Vale? La intensidad de corriente, que es la cantidad de electricidad que pasa por un cable. Entonces, un amperio es un montón de electrones que pasan por un cable. La intensidad luminosa. No vea que es flash. Por eso es que tiene un montón de candelas. Candela, candela Fíjate que hay algunas de espacio De tiempo, de masa Bueno, de distintas Y esa no tiene letras Si, tienen letras, cada una tiene una letra El mol Yo pongo mol Amperio es A Y candela es D Pero bueno, yo pongo Lo que a mi me da la gana A ver En mol yo pongo mol Bueno, estas son magnitudes fundamentales Que no se pueden expresar a partir de otras Las magnitudes derivadas Son las que si se pueden expresar a partir de otras Es decir, las que resultan De aplicar una fórmula en magnitudes fundamentales Por ejemplo, la densidad Y aquí si tienes que empezar a saber un poquito de física y química ¿Vale? Voy a poner la fórmula La densidad Es la masa partido del volumen Fíjate que depende De otras dos magnitudes De la masa y del volumen La densidad La densidad Indica Lo apretas que está la sustancia en un cuerpo Que es más denso ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de hierro o un kilo de paja? Pesa lo mismo Pero ¿por qué un kilo de hierro ocupa menos? Porque tiene más densidad ¿Vale? Si tú te vas a un montón de miles de años luz Hay unas estrellas que son estrellas de neutrones Que la partícula está formada por protones, neutrones, electrones Que tienen un montón de separación entre ellas Bueno, pues una estrella de neutrones Es un montón de neutrones juntos Que tienen un tamaño como la Tierra O más grande Pero no es Es como un pedazo de átomo Como la Tierra de grande Y está todo tan apretado Que si tú coges Una motita de esa estrella Si pudieras cogerla Pesaría tanto como la sierra Pues está todo apretado Aquí no están las cosas tan apretadas Entonces ¿Cuál es la unidad de la densidad? Pues la masa se mide en kilogramos Y el volumen en metros cúbicos La unidad de densidad son kilogramos por metros cúbicos Cuanto más kilogramos por metro cúbico tiene Más denso es Superficie ¿Qué es la superficie? Pues depende de una magnitud fundamental Que es la longitud Es largo por ancho Son dos longitudes ¿Vale? La superficie siempre es Por ejemplo, la más simple Que es la del cuadrado Es la del cuadrado Entonces sería metro por metro Metro cuadrado ¿Vale? El volumen El volumen indica lo que ocupa un cuerpo Por el volumen Lo más simple es de un cubo Que es el lado al cubo Pues era metro por metro por metro Metro cúbico La velocidad Indica el espacio que se recorre en un tiempo determinado Por ejemplo, cuando yo voy a correr Corro a 7,5 ¿Cuánto era? Kilómetros por hora Por eso que recorro 7,5 kilómetros en una hora ¿Vale? Espacio partido tiempo La unidad será la unidad del espacio Que es masa Digo masa metro Partido segundo La aceleración La aceleración indica Cómo varía la velocidad La aceleración es más chula Es velocidad partido tiempo Fíjate que si la velocidad es metro partido segundo Y lo divido entre el tiempo Que es el segundo Sería metro partido segundo al cuadrado ¿Vale? La fuerza ¿Qué es la fuerza? Pregunta la Yoda La fuerza indica La masa por la aceleración Es decir Lo que tengo que empujar Una masa determinada Para comunicarle una aceleración Pues sería masa Que es kilogramos Por aceleración Kilogramos Por metro partido segundo al cuadrado Esa sería la unidad Lo que pasa es que Por simplificar En vez de poner esta unidad Le llaman Newton Pero es derivada ¿Vale? La unidad de la fuerza Es el Newton El trabajo ¿Qué es el trabajo? Lo que no hay mucho en España El trabajo Es el resultado De multiplicar la fuerza Por el desplazamiento Si yo empujo la silla Durante tres metros Aplicando una fuerza Doscientos newtons Hago seiscientos newtons Bueno si yo aplico Doscientos newtons A la silla La mando a Freymon Entonces sería Fuerza Que es Kilogramos Por metro Partido segundo al cuadrado Por distancia Que también se mide en metro Sería kilogramos Por metro cuadrado Partido segundo al cuadrado Estos son Julio ¿Vale? Y así tienes un montón Fete que algunas Para no Es que cuando tienes muchas unidades Dicen vamos a poner otro nombre Pues no, no Vamos a poner bloc Pues todo el mundo sabe Todo el mundo que es físico Sabe cuál es esa unidad Entonces te suena la velocidad ¿O no? La velocidad sí, ¿no? La densidad Te he explicado más o menos lo que es La aceleración es como varía la velocidad Entonces acelera un coche La velocidad pasa de una cantidad a otra cantidad Lo que varía la velocidad en el tiempo es la aceleración Si un coche arranca muy rápido, muy rápido Tiene más aceleración que uno que va Y otro que le mete en el nito hace La fuerza es Lo que tienes que hacer para mover una masa La aceleración que le tienes que imprimir A una masa O la cantidad de empuje que le tienes que dar a una masa Para que coja una aceleración Y el trabajo es la cantidad de fuerza que tú uses ¿Vale? Entonces tú tienes que hacer más trabajo Para empujar esta silla Así Tienes que hacer menos trabajo Para empujarla un casito así Que un casito así Así Tiene que hacer más trabajo ¿Por qué? Porque lo está moviendo más distancia Aunque aplique la misma fuerza Más o menos lo ves Esto sí Ahora mueve lo de las dimensiones ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.